Buenas tardes, estimados amigos, amigas, ya estamos con cada uno de ustedes, estamos en la mesa de conversación de hora 13 con importantes invitados en este día de hoy para poder compartir con ustedes, poder informar, le agradecemos como siempre la sintonía, agradecemos a cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de los canales de televisión. Tenemos a la primera autoridad, digo, de la comuna de la ciudad de Payaco, la alcaldesa Ramona Reyes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas, era importante hoy día venir, si bien ingresé al trabajo ayer después de unas lindas vacaciones. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Buenas, buenísimas, así tuve la oportunidad de salir con mi hijo menor, así es que estuvo muy bien y gracias a Dios toda mi familia bien y yo volví con mucha más energía a estar tomando ahí el sol. Bañarse de agüitas temperadas da harta energía, así que me siento como muy contenta. Así que un saludo, un abrazo cariñoso a cada una de las familias, especialmente las mujeres, las abuelitas y los adultos mayores que están en sus hogares. Así que aquí está su alcaldesa de vuelta y está también, ¿no es cierto?, dispuesta en esta conversación, agradecer a la Radio Diferencia la oportunidad que nos da, ¿no es cierto?, para contar en qué estamos, qué estamos haciendo y qué es, ¿no es cierto?, lo primero que vendría que es evaluar cómo estuvo el verano en Payaco. La actividad desde el verano 2017, que fueron muchísimas, en la ciudad y en la comuna. Sí, por eso es que está hoy día don Juan Vázquez acá, nuestro gerente, súper gerente y su equipo, que de verdad van a necesitar vacaciones porque han estado trabajando intensamente. Todos estos meses ha sido muy duro para el equipo municipal mantener todo esto, es decir, las actividades del Payaco Urbano son difíciles y muchas, pero también las actividades y múltiples actividades en los sectores rurales, todos requieren un equipo, trabajo, coordinación. Así que agradecer a todos los funcionarios municipales, a la gente de concesión de aseos y otros, ¿no es cierto?, a nuestros administrativos, nuestros apoyos, quienes han estado trabajando, los jefes de departamentos trabajando, pero muy duro, para que salga adelante este lindo verano payaquino. ¿Cuántas son, bueno, cuántas son más o menos las comunas que participan cada verano? En este caso, estas localidades rurales. Nosotros hemos ido sumando, y esto tiene que ver con parte de lo que la política de desarrollo cultural, que la alcaldesa ha querido dar un sello, en pos de poner en valor el territorio, de generar esta convivencia ciudadana, no solo en el sector urbano, sino también en el sector rural. Esta generación de convivencia, que a la vez se traduce en identidad, en generar la cultura, en poder mostrar su saber y el quehacer de las comunidades rurales, es el, digamos, es como el sello, digamos, del desarrollo cultural que nuestra alcaldesa Ramona Reyes ha querido entregar. Y es por eso que se han ido instaurando distintos tipos de ferias gastronómicas, artísticas y culturales en los distintos sectores rurales. Ferias como en Santa Rosa Chica, tenemos ferias en Santa Rosa Grande, lo que es la fiesta religiosa de Santa Rosa, en La Plata, en Itropulli, en el Yoyi, ahora estamos en La Luma. Y es decir, se han ido, digamos, multiplicando la cantidad de fiestas costumbistas, ferias costumbistas, que tienen ese propósito de poner en valor el territorio y las tradiciones del mundo campesino, tomando en consideración que Payaco es una comuna que tiene alrededor del 50% de población rural. Entonces, eso es lo que hemos ido trabajando, alcaldesa, y eso es lo que la comunidad también, que este es un trabajo compartido con las comunidades rurales, porque son también dirigentes, dirigentes, buenos dirigentes o dirigentes, que también han tenido la capacidad de poder trabajar en conjunto con el municipio de Payaco para poder llevar adelante estas actividades en cada uno de los sectores y, además, generando oportunidades de desarrollo también para cada uno de ellos, tanto desarrollo individual como también el desarrollo comunitario que va en beneficio de todos y todos los vecinos de los sectores rurales. Y así como Payaco se caracterizó por, en el verano, poder llevar actividades en el sector urbano, las cuales finalizaron recientemente este viernes y sábado con un tremendo evento que se realizó en el Estadio Parque Cincuentenario, y durante el mes de febrero, actividades en los sectores rurales. El día de ayer estuvimos en la localidad del Yoyi con una excelente jornada de actividades artísticas, deportivas y culturales, y para este día sábado tenemos la finalización en el sector de La Luma, para lo cual aprovecho también esta instancia para poder hacer una invitación a todos los habitantes de la comuna de Payaco a que nos encontremos este sábado 4 en La Luma, en la gran feria costumbrista, que, digamos, va a ser ya la última para dar inicio ya al año laboral, al año escolar. La última pelea. Exacto, pero en resumen, una excelente participación de la comunidad payaquina. No es que yo lo diga, están las fotos en evidencia, ahí en el que lo pueden corroborar a través de la página de COP Cultura Payaco, y también de la página de la Ilustre Municipalidad de Payaco, donde como cada noche que se vivió en el Estadio Parque Cincuentenario, el viernes y sábado recientemente, congregó a mucha gente, y lo que nos deja más contentos es que iba la familia payaquina, adultos mayores, niños, de todas las edades, compartiendo alegremente cada una de las jornadas que se pudo llevar a cabo en el Estadio Parque Cincuentenario. Así que tenemos una evaluación muy positiva, y que bueno que también que la gente que pudo asistir, y lo pasó muy bien. Correcto. Bueno, nosotros en algún momento acá en la mesa de conversación lo hablamos, lo comentamos, no recuerdo exactamente con qué autoridad, pero sí lo comentamos, hay un 50% de que la municipalidad, en este caso ustedes como equipo de trabajo están dispuestos a ayudar a la gente, pero también hay un porcentaje de la comunidad, la gente en general, que debe de aportar y debe de trabajar para poder lograr con éxito cada uno de estos eventos. Bueno, eso es lo que hemos trabajado y eso es lo que hemos fomentado. Yo llevo más de 20 años trabajando en Payaco, pero esto no lo habíamos vivido nunca, estamos en un boom, en una explosión de participación comunitaria, y una explosión también de participación y de vivir la cultura, porque la cultura no es solamente ir a ver una película, ir a ver una obra de teatro, sino que es también valorarte tú, valorar tu historia personal, la historia de tus vecinos, saber cómo llegaron, quiénes son las primeras familias fundadoras, qué es lo que hace tu comunidad. Así que por eso yo me siento tan orgullosa de ver como una comunidad, por ejemplo, la del Yoyi, que va pronto a iniciar este día 3 de marzo, vamos a estar inaugurando, poniendo la primera piedra para la construcción del primer patrimonio nacional que vamos a tener en la comuna, pero donde esa comunidad se encontró, se divierte, se planifica y tienen la capacidad de realizar un evento costumbrista. Así que felicidades al equipo municipal que ha estado incentivando esto y a la comunidad. Cómo la comunidad de Santa Rosa durante tantos años de apoyar a sus dirigentes y apoyar a las mujeres emprendedoras, apoyar a los hombres, al campesino, estamos preparándonos para cuando ese camino esté pavimentado y cuando de verdad seamos la puerta de entrada a la cuenca del ranco. Es un trabajo que ha sido intenso y largo. Y cómo también comunidades que son más pequeñas se han ido sumando, como es esto de La Luma, que es histórico, es una comunidad pequeña, pero una comunidad que no se quiere quedar atrás. Cómo en Santa Filomena también van a tener su estado y por estos días ya también va a empezar la construcción de su cocinería. Cómo Pichirropuye se empodera con esto del tren, con la bellita, con sus actividades que hicieron un tremendo evento de verano también. Y cómo Pichirropuye también ha tenido la capacidad de generar eventos deportivos tremendos y de tener también capacidad, porque no solamente que hay recursos municipales, sino que también las comunidades han tenido la capacidad, después de tantos años de formación y de gestión también, de atrapar recursos regionales o de otras entidades, inclusive también algunas privadas, para poder realizar actividades culturales de recreación. Que yo siento que el que tú seas de una comuna pobre, de que tú vivas de un sueldo base, o que tú estés pasando por una situación de cesantía, o una dificultad familiar, o que seas integrante de una familia vulnerable, eso no te quita el derecho a tener recreación, a tener el acceso a actividades de cultura de alto nivel, como fueron estos eventos de folclore internacional, y cómo ha sido el teatro que hemos disfrutado, y que sé que la gente ha gozado en toda la comuna de Paillaco. Así es que creo que hemos cumplido con pocos recursos, porque nosotros somos una municipalidad pequeña, si bien cuando dicen las evaluaciones todavía no sabemos cuántos fueron los millones de pesos que gastamos, yo creo que debemos haber andado por los 70 millones de pesos, el total, ¿no es cierto?, de los costos para las actividades urbanas, y cada apoyo de cada sector rural, se ve como hartos millones de pesos, pero de verdad desglosados, y en tanta actividad es un presupuesto pequeño. El que hemos tenido, pero es un gran esfuerzo que hace el municipio, y por primera vez pudimos hacer una actividad, que yo le pedí al equipo que cerremos el verano, que en febrero hagamos una actividad, y creo que fue un éxito y fue un acierto también, y seguramente el otro año vamos a tener que seguir, ya no solamente vamos a tener el verano, ¿no es cierto?, sus 15 días en enero, sino que ahora también vamos a tener que seguir y mantener esto en febrero, para poder dar un gran cierre, que la gente, los niños, la gente vuelva con ánimo en marzo a trabajar. O sea, este es el primer año que ustedes realizan el cierre de verano. Habíamos hecho fuegos artificiales el año pasado, y carros alegóricos, pero este año no hubieron interesados en los carros alegóricos, de hecho solamente se inscribió uno, así que no podíamos hacer, y lo cambiamos, ¿no es cierto?, no hicimos fuegos artificiales, por el tema de los incendios, yo creo que todo el mundo asustado, con esto de los incendios, y lo otro es que fue un acierto, hacer un día ranchero, para nuestra gente del campo, y traer la sonora dinamita, que es una sonora espectacular, y que la familia bailó y disfrutó, así que yo me siento muy contenta, de esto que pudimos hacer en este verano, y ahora, ¿no es cierto?, con toda la fuerza y la energía, para seguir avanzando en este año, que se viene bastante intenso. Perfecto, bueno, la actividad de ese próximo año, ¿hay sugerencias de parte de la gente, o ustedes tienen ya, más o menos previsto, o parte de lo que usted decía, para el próximo año? Esto es un proceso que, durante el año, nosotros no vamos, digamos también, a través de cabildos culturales, a través de asamblea, a través del diálogo con la comunidad, con los dirigentes sociales, específicamente, vamos viendo qué es lo que se va a realizar. Ya, correcto. Muchas de estas actividades, como tú lo puedes ver, en las ferias costumbristas, sobre todo del sector rural, que trabajamos con los dirigentes sociales, de cada uno de los sectores, son propuestas que ellos van lanzando, y nosotros vamos apoyando, vamos apoyando en la gestión, vamos apoyando en el asesoramiento técnico, para que puedan postularse a proyectos también, y de así poder atraer recursos, tanto de la inversión privada, como también del Estado, a través de distintos organismos. Y eso es lo que nosotros vamos haciendo, pero es un trabajo consensuado con la comunidad, con los dirigentes especialmente. Correcto. O sea, las personas, perfecto, y ahí es lo que me había declarado, es que los dirigentes sí, de las comunidades pueden organizarse, pueden decir yo, queremos hacer esto, queremos planteárselo a través de un proyecto de la municipalidad, que nos aporten, que nos ayuden, en fin, lo pueden hacer ellos. Ese es el trabajo, el sello que nosotros tenemos, del trabajo con los dirigentes, con Don Heriberto de Santa Filomena, con la señora Margarita de El Yoyi, con Jenny Propudio, la señora Jimena, La Plata, o sea, con todos los dirigentes sociales, y el que no se ha adherido, en la instancia también hacemos un llamado, para que se dirija a la municipalidad, ahí vamos a estar nosotros dispuestos siempre, a poder colaborar, con el desarrollo de la iniciativa, que la comunidad necesita. ¿Existe alguna comuna dentro de Vellego, que no tenga alguna actividad dentro del verano? Que le falte como a... Es decir, la Plata, perdón, la Luma, que ahora se incorpora, ahora se incorpora la Luma, nos estaría quedando atrás Aguas Negras, que no se debe quedar atrás, ellos siempre también esperan, ojalá que podamos ahí trabajar mejor, para que podamos también tener, yo creo que Aguas Negras participar, todas las actividades del Yoyi, porque están bien cerquitas, pero ya somos re poquitas, las comunidades que están quedando como ahí están. El año pasado, claro, se incorporó el Yoyi, se incorporó la Plata, Santa Filomena, en las comunidades que no habían, no se habían incorporado. Sí, así que en esto ha sido un lindo trabajo. Eso para contarle a nuestra comunidad, y lo otro para decirles también, que en esta vuelta de trabajo, ayer tuve la oportunidad de tener una reunión, con el señor Intendente, don Egon Montesinos, yo sé que hay temas que le preocupan mucho a la gente, y tienen que ver con las viviendas, hay un trabajo que hicimos, y también una propuesta política acá, que la gente sepa que esta alcaldesa, el programa político que ella presentó, estábamos trabajando desde, no hemos nunca dejado de trabajar, a pesar de estas dificultades que estamos pasando, con las denuncias de destitución ante el Tribunal Electoral. Sin embargo, yo soy alcaldesa de esta comuna, y hasta que Diosito no diga otra cosa, yo sigo trabajando. Y ayer con el Intendente ya viendo, y esperamos, ¿no es cierto?, que ya esta semana, podamos estar iniciando las obras, de construcción para los comités de vivienda, Bicentenario y Alberto Hurtado. Y no solamente fue eso lo que estamos viendo, pero ya invitando al Intendente, que venga a ver esas obras, que se inician esta semana, sino que también viendo, cómo vamos a comprar más terreno, para resolver el tema de otros comités de vivienda, que yo sé que están muy apurados, pero les digo que no está yendo bien. Otro de los proyectos que estamos ahí, también ya a punto de tener la resolución favorable, y también con el señor Intendente, y hoy día conversando telefónicamente con don Patricio Rosa, director del Servicio de Salud, ya vamos a dar paso al diseño del CESFAM, el CESFAM Lautaro Quero Ríos, que va a ser una obra gigante, que va a ser una obra que se va a mandar a hacer el diseño, ya tenemos los recursos para eso, pero se va a licitar, lo va a licitar el Servicio de Salud, y eso nos va a permitir descongestionar, que tenemos tanta gente, en nuestro consultorio se hizo chico, así que esta tremenda construcción, para tranquilidad a los funcionarios, para tranquilidad a nuestros usuarios, también ya va avanzando favorablemente. Lo otro es que recién vengo saliendo de una reunión con los directores de las escuelas grandes de Paillaco, de Reumén y de Pichirrupulli, y también tuvimos la oportunidad junto a don David, de estar el director del DAEM, de hablar con la señora Pilar Cuevas, porque la Escuela Olegario Morales va avanzando con su diseño, lo que hablamos ayer con el Intendente, es no cierto que tenemos que ver, cómo aseguramos la construcción, la ejecución de esta obra para el próximo año, el próximo año tendríamos que estar construyendo el CESFAM, y también construyendo la Escuela Olegario Morales, que van a ser obras grandes, obras de más de 3 mil millones de pesos cada una, así que va a ser una inversión regional muy alta. Otro de los temas que vimos ayer con el señor Intendente tiene que ver con la compra del terreno para el gran polideportivo regional que vamos a tener en la comuna, y que tiene que ver, no es cierto, con esta compra de las dos hectáreas de la media luna. Así que también nos fue bien, así que hay tranquilidad a todos. A mí me encanta comprar terrenos para el municipio, me encanta comprar terrenos porque uno dice, oh, vamos a invertir aquí y vamos a hacer una aposta. Vamos a comprar terreno aquí, oh, hicimos el gimnasio de Raúmen. Compramos ahora terreno para la aposta de Itrupulli, que va avanzando bien en su diseño, en sacar su resolución, y también nosotros compramos terreno para la aposta del Yoyi. Así que ahora, cuando compremos el terreno de la media luna, voy a decir que voy a ser una mujer muy feliz, porque eso significa que vamos a poder recuperar, porque en algún momento esas hectáreas eran municipales, vamos a poder recuperar un terreno donde vamos a poder entregarle a nuestros niños, niñas y a toda la comunidad un polideportivo que esta región no tiene y que va a poder permitir que se desarrollen todas las disciplinas deportivas, las que nos llenan de orgullo, como es el fútbol, como es el básquetbol en este instante, como es el tenis, como son las... Bollywood. Como es el Bollywood, como son todas las otras disciplinas. Ya tenemos nuestra cancha de skate, tenemos nuestra cancha techada de tenis, pero ese complejo deportivo tiene que crecer. Por estos días también me dicen que ya se inicia la construcción de la cancha sintética, porque Payaco no tiene cancha sintética, así que por estos días ya también empieza la ejecución de ese gran proyecto que es muy importante y que va a ser muy bien valorado, especialmente por la gente joven que practica fútbol y que sabe que es distinto competir y correr y jugar un partido en una cancha sintética que en una de pasto. Así es que yo sé que va a ser muy valorado ese proyecto y ya estamos preparándonos para eso. Y lo otro que nos queda por estos días es que en la Comunidad de Santa Rosa, el día 9 de marzo, vamos a estar con nuestras autoridades poniendo la primera piedra, que ya está avanzada la construcción, pero no hemos podido ir todavía a la nueva sala cuna, que se está haciendo allá en el territorio municipal, al lado de la escuela, entre la escuela y la posta nueva que tenemos, se está avanzando fuertemente con lo que es la construcción de la sala cuna de Santa Rosa. Así que la primera piedra la vamos a poner el 9 de marzo. Así que tenemos harta actividad, está avanzando nuestro rodoviario, nuestro terminal de buses rural, está avanzando muy bien ahí, así que quien pase por la estación, ella en una miradita está agarrando cada día más color, ¿no es cierto? Se ve bastante bonito, un proyecto que también va a mejorar mucho la atención que merece nuestra gente rural, porque también se va a conectar con el complejo cultural de la estación, y donde van a haber espacios de comercialización también para nuestros campesinos. Así que yo creo que nos ha ido bastante bien, estamos con varios proyectos en carpeta, tenemos temas ahora con las escuelas, hay que hacer crecer algunas salas de clases, que estamos ahí también medios apretados y trabajando full time, pero el trabajo no para y no cesa. Así que decirle a todos que estamos aquí, el equipo municipal está full time trabajando, y que vamos a seguirnos atentas a donde hay recursos, atentas a hacer gestiones con nuestras autoridades regionales y con nuestras autoridades nacionales por los grandes proyectos que todavía Paiyaco tiene pendientes. Correcto. Bueno, sigue creciendo Paiyaco sin duda alguna, hay grandes proyectos que ustedes tienen, que están concretando poco a poco, y eso se ve reflejado en las actividades, en lo que mencionábamos recientemente, y creo que la gente lo agradece, creo que la gente sabe, eso se muestra a través de los medios de comunicación, de diferentes maneras. Y ahí, disculpa Sergio, hay también varios aspectos sobre el terminal de uso rural, que es también la recuperación de un barrio histórico de Paiyaco, Paiyaco nace al alero de lo que es el ferrocarril. Tiene que ir con el patrimonio. Claro, por supuesto, un barrio patrimonial en la calle 18 de Octubre, es un barrio patrimonial de Paiyaco, que la felicito alcaldesa por estar dando esto en énfasis, y sobre todo en la recuperación del patrimonio histórico de Paiyaco, como la estación de ferrocarriles que se inauguró el año pasado, un poco también trayendo a la memoria lo que fue la fundación de Paiyaco a través del ferrocarril, ahora el paradero de buses rural, donde llegaba todo el mundo campesino, a hacer mucha convivencia ciudadana, y eso es importante también restablecerlo. Generar nuevas oportunidades de desarrollo, tal vez por los desarrollos que no estaban siendo atacados, como lo vimos en la cazona del Yoyi. Consejo de Monumento Nacional nace en el año 1925, Paiyaco nunca había postulado un proyecto de patrimonio nacional, y también hay una nueva zona de oportunidad de desarrollo que nuestra alcaldesa ha traído para Paiyaco, para poder también poner en alto lo que es la identidad territorial, y poder generar nuevas oportunidades de desarrollo, tanto en lo económico, como también en lo social y lo cultural. Nos queda todavía, para que la gente de Reumén esté tranquila, se están construyendo las viviendas, las del Comité de Vivienda del Progreso, pero también ahí nos queda pendiente la recuperación de la estación, así que ese es un proyecto que vamos a tratar de levantar en este primer semestre, y también nos queda, no cierto, pendiente la recuperación del espacio-estación de Pichirro Puyi, con esos tres espacios, porque Paiyaco debe ser una de las pocas ciudades de Chile que es cruzada en tres estaciones por la línea de ferrocarriles. No creo que hayan otras que tengan tres estaciones, pero fue Reumén, Paiyaco, Pichirro Puyi, estaciones muy importantes en el desarrollo y el crecimiento de la región. Así que esto es un tema que no es menor y en el cual vamos a seguir trabajando para que no se quede atrás. El centro cultural de la estación lo queremos replicar en Reumén y lo queremos replicar en Pichirro Puyi para que no se queden atrás estas comunidades para el rescate de lo que es la esencia, cómo nace, cómo se forma la localidad y cómo además se mueve la gente hace 100 años, hace 80 años, hace 70 años, que es la vida que tiene Paiyaco. Perfecto, yo les quiero agradecer a ambos por estar con nosotros en la mesa de conversación de la 13, agradecer a la gente que nos sigue a través de los canales de televisión la verdad es que el tiempo es algo que siempre no va a jugar, yo creo, y no ha jugado en contra, pero son temas muy importantes que es necesario, yo les quiero agradecer en nombre del equipo de Radio Diferencia por estar con nosotros, por comentarnos acerca de estos temas que son muy importantes para la comunidad de Paiyaco. Bueno, sí, yo agradecer a ti, Sergio, y agradecer, por supuesto, a Radio Diferencia, quien siempre ha estado en forma muy objetiva apoyándonos. Acá, lamentablemente, nosotros debemos decir que sufrimos, no bullying, pero sí mucho maltrato de otros medios de comunicación, y la verdad es que en Radio Diferencia uno sabe que hay un equipo profesional y que acá se hace el verdadero periodismo y se respeta los derechos de opinión de las personas. Así que eso yo lo agradezco y agradezco infinitamente siempre que esta radio está con toda su disposición y pluralismo dispuesto a dar a conocer las cosas buenas y las cosas malas que pasan en la comuna de Paiyaco, pero siempre con objetividad y con mucho respeto. Bueno, eso debe ser la línea de un medio de comunicación, cualquier medio de comunicación debería ser siempre la línea. Don Juan Vázquez, también quiero agradecerle por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y también un saludo a todos los auditores y auditoras. Vamos a estar siempre en el medio de comunicación, gracias a Radio Diferencia, para ir informando de las actividades que estamos planificando a futuro, que se vienen muchas, estamos en la etapa marzo para planificar lo que viene durante el año en materia cultural. Perfecto, alcaldesa, Don Juan Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros en la mesa de conversación de la 13, y gracias a ustedes también por estar acompañándonos en esta tarde. Gracias a todos.